Llega un hombre que va a hacerse un reconocimiento médico y llega allí el hombre, se hace allí un chequeo, sus análisis de sangre, allí todo, se lo hace ahí. Y llega el médico y dice, pues mire usted, dice, usted va a tener por ahí, ¿qué tiene usted? ¿60 años? Dice, tiene usted una salud, que esto es la hostia, lo tiene todo bien. Ni tiene azúcar, ni que nada, está usted sano igual que una manzana. Y llega, dice, ¿quién te ha dicho a ti que yo tengo 60 años? Dice, yo tengo 80 años. Dice el médico, dice, hostia, pues eso es que usted ha heredado de su padre una salud de herencia, le viene a usted que usted tiene una salud de miedo. Su padre cuando vivía, pues cuando aquello, dice, pues a usted le ha dejado esa buena salud. Dice, pues ¿quién te ha dicho a ti que mi padre está muerto? Dice, mi padre tiene 100 años. Y está trabajando en una fábrica cargando y descargando camiones y hace 15 días lo hicieron fijo. Dice el médico, dice, bueno, dice, pues eso es que, dice, pues eso es que usted heredaría de su abuelo esa buena salud que tiene usted y su padre. Dice, de su abuelo cuando vivía, han heredado esa buena salud que tienen usted. Dice, pues ¿quién te ha dicho a ti que mi abuelo está muerto? Dice, hombre, dice, mi abuelo tiene 120 años. Le dicen el límite porque es lo que más dejan de correr a un coche en una carretera. Dice, dice, ¿y se va a casar dentro de dos sábados? Dice el médico, dice, pero bueno, dice, y a su abuelo con 120 años le ha dado, dice, le apetece casarse ahora. Dice, apetece, le apetece, le no le apetece, dice, pero es que ha dejado a la novia prenda. ¡Gracias!